Personal de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, en base a información obtenida y procesada, tuvo conocimiento de las actividades relacionadas con el narcotráfico de una organización criminal que operaba en la ciudad de Santa Cruz, dedicadas a la modificación de maletas hábilmente preparadas y acondicionadas con doble fondo macaco para el envío de cocaína a la República Federal de Brasil y a los continentes europeos y África. Esta organización criminal era liderada por el señor Andrés Rioja Solís, ciudadano que cuenta, en este caso boliviano, que cuenta con antecedentes relacionados al narcotráfico en el año 1995 y 2007 y cuenta con mandamiento de aprehensión en la República Federal de Brasil. En este sentido se puso a conocimiento de la autoridad jurisdiccional procediendo al allanamiento de cuatro inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz. En este operativo se tiene aprendido a seis personas, el señor Andrés Rioja Solís, de 52 años, de igual forma se ha aprendido al señor Alexander Hinojosa Ballón, de 31 años de edad, señor Exxon Arnold Bill Camamani, de 31 años, Zosmeri Rojas Vargas, de 39 años, Paola Andrés Rioja Montesinos, de 27 años, se ha secuestrado en total ocho vehículos, cuatro inmuebles secuestrados.